Asesor de Cristian Álvarez cobra 22 mil quetzales dando clases de zumba y es cuestionado por tal motivo. Cristian Álvarez, diputado del partido Creo y conocido por su labor de fiscalización, se encuentra en el ojo del huracán tras ser cuestionado sobre su asesor, Marlon José Muralles Rivera, quien cobra 22 mil quetzales mensuales por dar clases de zumba. Este hecho salió a la luz durante una reunión en el Congreso, en un video que circula en redes. El regente norte de la Municipalidad de Guatemala, José Gustavo Barrios, confronta a Álvarez sobre la ausencia de muralles en el Palacio Legislativo a pesar de su salario. ¿Cuánto cuesta pagarle a un asesor que no asesora y que lo que se dedica es estar en las comunidades bailando zumba? Eso a mí me parece un robo descarado. ¿Qué era un testigo? Ah, o yo me estoy equivocando. A diferencia de la gente de la MUNA, nosotros sí podemos decidir a dónde vamos y por supuesto a qué horas hacemos nuestras actividades. El asesor no... Además acusan a Marlon Muralles de haber acarreado personas para protestas y de cobrar por actividades en un salón comunitario. El asesor respondió a estas acusaciones con un video en sus redes sociales. ¿Instructor de zumba? Sí, y de hecho certificado desde el 2019. Y por los títulos académicos que poseo, tengo este trabajo de asesor en el Congreso. Pero regresemos a la zumba. Lo hago en mis tiempos libres, fuera de mi jornada laboral, para compartir con los vecinos y porque me gusta. La defensa de Álvarez se limita a argumentar que él y su asesor tienen la libertad de actuar donde y cuando deseen. Este episodio pone de manifiesto la necesidad de mayor transparencia en el uso de recursos públicos y cuestiona la ética de los funcionarios al contratar a asesores en situaciones controvertidas. Te informa Mario Enríquez para el canal de Rosario Ruiz, desde La Nube y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!